Primero de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA. En el centro porteño está Ariel Lima. Ariel, te escuchamos. Y es así, conmemorando este día, se lanza la campaña Elegir Saber por parte del Ministerio de Salud de la Nación, y lo adelantábamos en nuestra salida anterior. Estamos con uno de los responsables, el doctor Carlos Falistoco, quien es director del SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Doctor, bueno, ¿características de esta campaña? Bueno, es una campaña que está dirigida a la población general. Es una campaña que planteamos tratando de llegar a todas aquellas personas que desconocen que están infectados, que no se sienten en riesgo muchas veces. Y la idea es que sea una campaña donde cada uno pueda recurrir a un sistema de salud, hacerse un análisis absolutamente gratuito, que concientice también a los profesionales de la salud para ofrecer el test. Y lo otro es que es una campaña que proponemos para que sea adoptada por, y adaptada por cada uno de los actores del país que trabajan en VIH. No es necesariamente una marca ministerial del Ministerio de Salud. Obviamente nosotros la estamos impulsando, pero es una marca que puede usarla cualquier persona, cualquier equipo, cualquier organización que tenga las condiciones como para poder ofrecer un testeo. El Ministerio de Salud ha adquirido una gran cantidad de estos test rápidos, y que ya han sido distribuidos a lo largo del país. Sí, este año se hizo una compra de 250.000 test rápidos para distribuir. Los estamos distribuyendo en la medida que van ingresando, y el próximo año tenemos pensado ampliar esta cantidad. Pero no solamente los test rápidos, sino el test rápido es una de las herramientas para poder acercar el testeo a la gente, pero en todos nuestros hospitales tenemos laboratorios que funcionan con otro tipo de test, también provistos por Nación, para poder hacer un testeo, no en 15 minutos, pero sí en el transcurso de la semana. Y más allá del test también, hacer mucho hincapié en la prevención, ¿no? Sí, la idea es seguir trabajando para que la gente nos infecte, independientemente de testear a quienes ya están infectados. Pero para esto, este año se compraron y se distribuyeron 100 millones de preservativos. Trabajamos mucho con otros organismos para tratar de hacer hincapié en la educación sexual. Cada persona debería recibir tempranamente educación sexual. No esperemos a pensar en el tema del VIH, en los jóvenes ya avanzados. Creo que hay que trabajar muy desde las bases para asegurarnos que no tengamos más jóvenes infectados. Pero por otro lado, hay una población adulta, incluso el 20% de los nuevos diagnósticos se da en personas de más de 45 años, que probablemente no se sientan en riesgo y terminen infectándose. Y en esta población también tenemos que trabajar. Por último y brevemente, ¿se puede decir que cumpliendo con las indicaciones médicas y siguiendo con un tratamiento adecuado, hoy nadie muere del SIDA? Actualmente en la Argentina tiene oferta universal de tratamientos. Los tratamientos son muy simples, han ido simplificándose, ya no son tantas pastillas como eran hace años atrás. Ahora incluso hay tratamientos que es un comprimido diario y con esto podemos controlar la infección. La idea es que cualquier persona que inicia tratamiento pueda cronificar su infección. No tenemos una cura al día de hoy, pero sí la posibilidad de hacer de esto una infección crónica, controlable y que permita una calidad de vida excelente. Gracias, doctor. Bueno, la palabra del doctor Carlos Falistoco, uno de los responsables del área SIDA del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Ustedes? Gracias, Ariel. Qué importante, ¿no? Qué cambio para la historia de este virus además, ¿no? Y de lo que significa para la población de nuestro país y del mundo una enfermedad que era mortal y que ha dejado de salir. Y durante todo el fin de semana se van a poder realizar estos test, 20 minutos nada más. Rapidísimo. El tiempo que tarda.